Buah, chaval. Hemos llegado a un sitio realmente alucinante. Es una locura. Dios, es gigante. Parece una pirámide azteca. Dios. Nada, dama casi. Dios, ya fuele mal, ¿eh? Primera vez que me pongo una mascarilla de forma voluntaria. Mira, mira, por si no fuera poco, ¿eh? Me va a dar una enfermedad, pero no estoy de coña, ¿eh? Hemos venido a la montaña de basura más grande de Asia. Impresionante. Ahora lo vamos a recorrer con una persona que se lo conoce todo bien. Bantar Gebang es un vertedero de basura gigantesco en la ciudad de Bekasi, a las afueras de Yakarta. Tiene una superficie de unas 110 hectáreas, divididas en cinco montañas que pueden incluso sobrepasar los 50 metros de altura. Y eso está activo 24-7. Y después hay personas realmente desesperadas por conseguir trabajo que vienen aquí a tratar de rebuscar cualquier cosa que sea reciclable. Cada día, cientos de camiones traen 7 toneladas nuevas de basura a este vertedero, causando además los atascos en las carreteras de alrededor. También han surgido hasta pueblos, poblaciones alrededor de este vertedero. Este es el sitio donde hemos quedado. Aquí vamos a esperar. ¡Dios! ¿Resa? ¿Resa? Nice to meet you. Rama. 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 Nice to meet you. Hola. ¿Qué? Resa está a cargo de una organización llamada The BGBG, Las Semillas de Bantar Gebang, que trata de ayudar a las comunidades que malviven en los alrededores del vertedero, sobre todo apoyando a los niños y a su educación, que dice es la única salida que tienen para un futuro mejor. Creo que nunca he visto algo así. Y para algunas personas es normal. Para mí, no es normal, en realidad. No es normal, pero solo porque viví con esta condición. ¿Están separando diferentes tipos de plástico? Sí, hay gente que compra el plástico y lo cortan en este espacio. ¿Y algunas personas vivan aquí? Sí, las personas vivan aquí. Sí, las personas vivan aquí y lo cortan en este espacio. Sí, las personas vivan aquí. No sé qué pensar. Estas no son condiciones de vida. Resa quiso llevarnos a conocer a varios de los niños que viven aquí y que viéramos sus condiciones de vida. Hola Carmen, ¿qué es lo que 화가? Muy español. Espanol, bule. Bule español. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte. ¿Los vienen a jugar en la organización en el weekend? Somos full en el centro de atención ahora. Hostia. Se sentía súper extraño estar ahí y encima no teníamos nada para ofrecer a los niños. Lo único que teníamos era un paquete de galletas que llevaba de casualidad en la mochila. Cucuas española para crecer más. Ya, dia punya kue dari Spanyol, ini bisa bikin tinggi, katanya, kata dia. Nah, kalau karena dia orang Spanyol, ngomongnya bukan thank you, ngomongnya gracias, right? Gracias, gracias. Gracias. ¿Qué es la palabra? Gracias. Gracias. Ya, de nada. Esa es una idea, Gigi. Ha sido suerte. De nada. How is the welcome in... Sama-sama. Sama-sama. De nada, mi amor. Yo, al menos, me sentía muy incómodo, muy extraño. Sobretodo por no poder ni siquiera comunicarme con esos niños. Por suerte, después de un rato apareció, como no, una pelota de fútbol. Y con eso ya no hacen falta palabras para romper el hielo. Esto creo que es lo mejor que no ha pasado en mucho tiempo. Tienen todos detrás, eh? Nos hemos hecho amigos y no hemos intercambiado ni dos palabras. Esta es la casa de otra amiga de Reza. Estaba en muy mal estado, pero no se podían permitir la renovación. ¿Es una casa vieja o todavía lo usan? Todavía lo usan. Todavía lo usan. Y luego, ahora, se ha salido. Sí. Porque no podía pagar 300.000 rupiah por mes. Para rentar esta casa? Para rentar esta casa. 300.000 es alrededor de 20 euros. La estructura está hecha con troncos de bambú y cubierta con lonas, cartones, plásticos y chapa. ¿Tienen electricidad aquí? Sí. ¿Y Internet? No, Internet. No? Solo en la zona. No quiero ni pensar en cómo tienen que sufrir estas viviendas durante la época de lluvia. Sí. ¿Y sus padres son troncos de bambú? Sí. ¿Cuántos personas vivían aquí alrededor de la montaña de lluvia? Desde el último dato, tengo alrededor de 24.000 familias. 24.000? Sí. Porque estos son cuatro pueblos. Así que son alrededor de 100.000 personas. Sí. Solo para los troncos de bambú y los troncos son alrededor de 6.000 familias. Las familias que viven aquí reciben una pequeña compensación del gobierno, unos 60 euros trimestrales, por la suciedad, la contaminación, el mal olor y la toxicidad del lugar en el que habitan. Una locura. Joder, 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 ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Tiene una explicación? Ahora no puedo, la verdad, comunicar nada porque estoy un poco rayado con mi vida. La gente que vive aquí se dedica a recolectar basura. Suben a diario a la montaña y escanean todos los desechos en busca de residuos con algún valor que puedan ser revendidos. Buscan plásticos, metales, madera y residuos electrónicos. Incluso los huesos de animales pueden tener algún valor. Para hacer joyería o como componente de cemento o baldosas del suelo. Con todo esto, los pemulum, como se conoce a los recolectores, pueden ganar entre 2 y 10 dólares al día. Y supongo que no hace falta que diga que esta es una actividad que no está regulada. ¿No es peligroso para las montañas allí? Bueno, ha sucedido. Ha sucedido. En 2007, fue una montaña. Y algo... Wow. Entre los peligros, aparte de lo tóxico del lugar, está la presencia constante de las máquinas excavadoras subiendo basura nueva a la montaña o los deslizamientos de basura. La última tragedia fue en 2017, cuando un recolector murió asfixiado por un deslizamiento. Solo se permite el acceso a la montaña, a las escaladoras y a la gente que van a los recolectores. Pero gente normal ya no se puede subir arriba. ¿Qué haces en esta asociación? Sí. 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 Voy a dejar las redes sociales y la web de BGVG en la descripción para quienes estén interesados en saber más. Mira, mirad las cometas de plástico, así se divierten aquí. Sí, 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 sí. Si un mensaje tiene que dar esto es el cadáver de lo más importante de la educación en estos países y el reducir todo lo que podamos es lo más importante. Nunca había visto pobreza tan extrema con mis propios ojos. Y realmente en el momento no supe qué pensar, qué hacer o qué decir. No es fácil asimilar algo así. Mira el agua de aquí, tío. Y cuando creí que íbamos volviendo, paramos a saludar a más gente en lo que es la calle más impactante que he visto. La definición literal de chabolas la teníamos delante de nuestros ojos. Y este de aquí es el baño para toda la calle, para todo el barrio, la comunidad. Se nos ha hecho hasta de noche aquí, tío. Otra amiga de Reza insistió en que entráramos a ver su casa. Nos dio zumo para beber y nos dio un trozo de pastel que había hecho. Uy, pastel nos han sacado. ¿Te anima casi? Uy, ya está, 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 ya está. Después nos enseñó su casa, que para mi sorpresa, era realmente acogedora. Estaba limpia, ordenada y era más grande de lo que parecía. Oh, tiene aquí su despensa, garaje. Y luego no quería que nos fuéramos sin llevarnos un par de trozos más de pastel. Literalmente como si fuera nuestra abuela, aunque no habíamos pasado más de 15 minutos con ella. Está bien, está bien, vamos a tener una cena después. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que me hacía? Lo que me hacía una cena. No se puede recatar, ¿verdad? En el medio de la noche, 1 p.m. o 2 p.m. La gente se hacía trabajando. Y cuando se hacía, ¿es posible que se hacía trabajando ahí? Sí, algunas personas están dejecimiento y algunas personas todavía trabajando, porque me gusta cuando se hacía. Es menos cala. Bueno, ahora sí que está un poquito más tranquilo esto, ¿eh? Bye, thank you very much. Bye. Wow, se nos ha hecho bien tarde al final, ¿eh? De camino a Yacarta otra vez, iba pensando en el buen rollo del lugar a pesar de todo. En la alegría y energía de los niños y la calidez de las personas. Había escuchado varias veces eso de que los más generosos son los que menos tienen. Esta vez lo pude comprobar por mí mismo.